Ir a hacer la compra se ha convertido en un quebradero de cabeza en la mayoría de los hogares. En plena crisis inflacionista, suministros básicos como la alimentación registran grandes subidas de precios con respecto al 2023. Estamos con unas subidas de precios de en torno al 10-12% con respecto al año pasado. Subidas de precios de los carburantes que también, aunque están bajando, todavía siguen a unos porcentajes y unos precios bastante altos. La electricidad sucede tres cuartos de lo mismo. Escenario que se complica en septiembre con la vuelta al cole y el regreso de las vacaciones. Prácticamente el 80% de los consumidores hoy en día tienen cierto riesgo de vulnerabilidad, es decir, no llegan a fin de mes por diferentes circunstancias y no estamos hablando de situaciones de desempleo, sino que estamos hablando de situaciones donde se está trabajando, donde tienen dos sueldos en la familia, pero simplemente son mayores los gastos que los ingresos. Ante este panorama toca planificar bien la economía del hogar, huir de gastos innecesarios e implicar a todos los miembros de la familia en el ahorro. Hacer un balance de ingresos, un balance de gastos, donde analicemos los gastos fijos que tenemos como familia, los posibles gastos variables que podamos tener y ni qué decir tiene que esos gastos se adecúen a nuestros ingresos. Y en esa búsqueda del ahorro es fundamental la comparativa de precios, no solo en tiendas físicas, sino también en internet. El consumidor pues tiene que mirar todas las opciones y en el caso de que estemos hablando de economía modesta o muy limitada, pues aprovechar las ofertas que haya, sobre todo en el ámbito de la alimentación, que es uno de los sectores que más ha subido en el último año. Porque lo que nos tiene que quedar claro como consumidores es que debemos huir de créditos rápidos que pueden acarrear intereses de hasta el 20%. Es importante que no tiremos de esas tarjetas de crédito, que no tiremos de esas tarjetas revolving, que en muchos casos están dando muchísimos problemas que están suponiendo la quiebra para muchas familias. Educación financiera y conciencia de ahorro es lo que nos ayudará a sortear una situación que no tiene visos de cambiar en los próximos meses. Es posible que incluso haya un repunte en los meses de Navidad, porque al haber un mayor gasto sube la inflación también. A corto plazo parece que no va a haber solución y esperemos que sí la haya a medio o largo plazo, sobre todo en el capítulo de viviendas, suministros, donde pedimos medidas importantes desde el punto de vista de agaratamiento de estos bienes esenciales. Vacas flacas, época de apretarse el cinturón para conseguir que las cuentas familiares lleguen a final de mes. Gracias.